Buenas noches, colegios, estamos aquí en un nuevo vídeo chicos y hoy os voy a enseñar como yo mejoré en PvP Bueno, antes de nada decir que muchísimas gracias a todos por estar viendo el vídeo Y si queréis que suba un vídeo más a fondo con una persona que sabe bastante, muchísimo más que yo de PvP Y que nos enseñe consejos, trucos y demás Tanto en... no tiene por qué ser post-PvP como vamos a jugar ahora Vamos a jugar distintas modalidades hoy y vamos a ver pues como PvPo, ¿vale? Y bueno, pues antes de nada también decir chicos que soy una persona que tampoco me considero buena, buena, buena en PvP Es decir, no me considero una persona... me considero una persona media, ¿vale? Antes me consideraba malo, ¿vale? porque antes yo me veía que era bastante malo O sea que cualquier persona con la que me enfrentase tenía un 50% de ganar y... o perder Ahora me veo con un... más o menos un 70, es decir, creo que si me enfrento a 10 personas a 7 las mato Así personas random, ¿sabes? Lógicamente depende del servidor, en un servidor de post-PvP habrá menos personas De hecho vamos a hacer la prueba Me voy a meter aquí el lunar, ¿vale? Y vamos a ver qué... a ver qué tal Eh... bueno, pues os... os voy a decir el principal cambio O sea, yo la verdad que más o menos cambié de la noche a la... es el primer PvP del día, ¿eh? También aviso Vale, este no tiene... no tiene casino, back ¡Eh! Se me ha laggeado Bueno, pues yo la verdad que siempre estaba jugando Vamos a empezar ya el lío Y yo siempre jugaba con una pantalla de... de 50 Hz Es decir, más o menos es la... la frecuencia de actualización que tiene la... lo que viene siendo la... esta... Mira, 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 ¿ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Crees que es el mismo? La... la... los fotogramas en la pantalla Más o menos... no son como los FPS... no sé qué diferencia hay entre... ¡Eh! Tío, ¿en serio? ¿Le he dejado dos corazones? Bueno, vamos a irnos de lunar y vamos a ir aquí a... a Water Que quería grabar el vídeo aquí en Water Entonces, eh... mirad Bueno, ignorad todo lo que tengo en el escritorio Si me queréis cotillar, cotillarme, no hay nada importante Bueno, eh... básicamente Eh... yo aquí... en... panel de control de NVIDIA Aquí es donde se controlan los Hz de la pantalla Entonces, yo ya tengo dos pantallas Como veis, tengo una Samsung que era la que... con la que jugaba antes Y ahora tengo la BenQ Zowie Entonces, esta es de 144 Hz Entonces, eh... a ver dónde se ha configurado esto Aquí, 144 Hz, como veis Eh... si yo me la cambio... mira, el PVP da 144 Hz Me la voy a poner... a... 24 Hz Supongo que notaréis un cambio 24 Hz es como si fueses a 24 FPS No Dios mío, Dios, Dios ¡Dios! ¡Mirad esto! Seguramente se note en el vídeo Se nota en el vídeo que va súper lagueado A lo mejor me cargo hasta el vídeo Madre mía Revertir en dos segundos... ya sí, reviértelo, por favor 144 Hz A ver, me la voy a poner a 100 Hz Es que se nota un montón cuando cambia Y esto es porque... Por así decirlo, tú lo ves todo mucho más fluido Como veis lo ves todo mucho más fluido Pero es que a 144 Hz lo ves muchísimo más Y yo en el momento justo que me puse lo que viene siendo los 144 Hz Dije, Dios, se ve todo súper fluido En el vídeo no se notará Pero bueno, mi principal razón por la que mejore en PVP fue por la pantalla La verdad que... A lo mejor la gente dirá Pues es que has jugado más Es que no sé qué Yo la verdad que os lo prometo Que he mejorado Aparte de que la pantalla era más grande Y veía al jugador más grande Y con lo cual podía enviar mejor Le veía mucho más fluido Y bueno, pues yo La principal razón Que... Que mejoré fue esa Entonces, me vamos a buscar un vídeo antiguo Y ahora vamos a PVP'ar aquí en Water No sé hace cuánto me compré la pantalla, la verdad Pero... Empezó con el coronavirus Esto me acuerdo O sea, que tiene que ser después Yo creo que se nota que tenía line más... Mira Tenía line... De hecho, mucha gente me lo comentaba Que tenía line más podrido Y ahora yo mismo me lo noto O sea, no está mal decir que tienes el line mejor O sea, no sé qué vídeo podría encontrar así Que se viese mejor Mira, ahí se ha notado un montón el line Y aquí también se está notando el line Un montón ¡Lo veo mirando a punto! O sea, lo que he mejorado sobre todo es el line Porque claro, ves todo mucho más fluido Así que pues... Pues yo creo que era por la principal razón Es esa, ¿sabes? Entonces, pues... Gracias por ver el vídeo Espero que te suscribas No vamos a cambiar de cuenta Y no vamos a ir a PvP'ar aquí Y bueno, principalmente diréis Pues entonces, ¿qué quieres decir con este vídeo? Al final Si podéis... ¿Cómo decirlo? Si tenéis algo de presupuesto Para mejoraros vuestro setup ¿Vale? Lo primero que os tenéis que pillar Es una pantalla de 144 Hz Si queréis mejorar en PvP Y si queréis PvP'ar mejor Es decir, si vais a 3 FPS Lógicamente príllate mejor un procesador O una gráfica, ¿sabes? Yo creo que es lógico Pero si puedes... Si tienes presupuesto para mejorar Y estás dudando entre si pillar 144 Hz o no Porque son pantallas que son algo carillas O sea, son caras las pantallas Tampoco son nada de lo... O sea, tampoco son una bestialidad Pero sí que es verdad que son pantallas caras O sea, son más caras de lo normal Pero, escúchame También hay pantallas que no son 144 Hz y cuestan más O sea que, mira Esta me cuesta a mí alrededor de 200 dólares, ¿vale? Así que, bueno Pues más o menos es lo que cuesta una gráfica Y si puedes ahorrar y comprártela Bro, vas a notar un cambio brutal Pero un cambio brutal Pues... Pues nada, vamos a PvP-ar Y eso vamos a tryharder Yo voy a tryharder Bro, eh... Se han hecho un montón de bases En cuanto dije que iba a vivir aquí Dios, cómo mola Se han hecho Esta base ayer no estaba Esta ayer empezó, creo Esa creo que sí estaba Esta empezó ayer también Ninguna de todas estas estaba Esta tampoco estaba Esta tampoco estaba Esta tampoco estaba Esa tampoco estaba O sea, esta de aquí Y creo que esta de aquí O esta de aquí No tengo ni idea Pero bueno, eh... Así que pues eso Si quieres comprarte una pantalla de 144 Hz Estás dudando Eh... Cómpratela, bro Cómpratela De locura Vas a notar muchísimo De verdad Por lo menos lo he notado yo El cambio Sobre todo También en los shooters Y en Fortnite Y en todos esos juegos También vas a notarlo Muchísimo más Y además Mola un montón Cuando mueves el... El... La cámara así Como se ve súper fluido todo Así que... Bro, cómpratela Te estoy siguiendo, brother Vos me estás jodiendo A ver FG Eduardito Nos metemos Es que claro No me la quiero jugar Eh, qué cojones Si me la voy a jugar Me voy a jugar Encima bajo yo con fuerza Si estamos hablando de PvP Pero bueno, aquí tampoco se nota mucho A ver, lógicamente también es práctica Fijaos lo que tardo en tomarme las sopas Y volver a pegar ¿Vale? Para curarme la vida Fijaros ¿Lo habéis visto? Os lo pongo en cámara lenta Lo que pasa es que a lo mejor Él tiene rango Y yo no tengo rango ¿Sabes lo que...? ¿Sabes lo que...? ¿Sabes lo que...? Bro Ya está ¿Sabes lo que significa? Que a lo mejor él tiene Enderchest Y yo no Se denota con más aim La gente me ha empezado a llamar buena En PvP antes me decían Pues bueno, no, no, no Pues PvP es mal Eh... No sé qué Ahora, a ver Tampoco es que me esté... Lo repito otra vez Tampoco es que me esté considerando Un dios del PvP Lógicamente viene algún youtuber De estos de PvP Y me revienta Es decir, pero... Dicho que es Ahora, por ejemplo, le doy guerra a Eduardo Eduardo antes me reventaba Ahora le doy guerra Es decir, estamos más o menos Lógicamente él es mejor que yo Pero... Son cosas que dices Coño, me siento orgulloso, ¿no? He mejorado en PvP Pero también es echarle un poco de... De horas, la verdad Pero, por ejemplo, hacía un mes y medio Que no tocaba casi el ordenador O sea, solo grababa para... Lo que grababa para lo que jugaba Y ahora que estoy jugando Y grabando también a tope Pues me noto más suelto en PvP, la verdad Y hacía mucho que no PvP ¡Vaya! Entonces, pues... Pues eso Bro, me va como lagueado Pero no tiene cabe este Ahora me viene el otro ¡Hostia, este! ¿What? Te lo juro que van lagueadísimos esta gente, ¿eh? ¡Hostia, viene otro por aquí! ¡Pero, pero, pero! ¿Por qué me pegáis? ¡Oh! ¡Hermano! ¡No quiero morir! ¿Pero por qué me pegáis todos ahora, tío? Chicos, el click, en verdad no os enfoquéis en hacer jitter click o algo por el estilo Que es que tampoco... De verdad que tampoco afecta tanto O sea, prefiero... Prefiero que deis... Eh... Hagáis 7 CPS y los 7 CPS Lo deis al muñeco como los acabo de dar yo ahora Que... Eh... Que hagáis 9 CPS y deis 3 al muñeco, ¿sabes? Por eso yo no hago jitter click Porque si me puedo hacer jitter click Sí, que verdad que cliqueo más rápido Pero es que no tengo nada de aim Nada de nada Entonces, eh... Por esa razón no hago jitter ¡Eh! 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 Lógicamente También influye el saber potearos bien El saber refilaros bien Eh... Bueno, esto por ejemplo es en SOP O sea, que el tipo de PvP es en SOP Pero bueno El caso que... A mí, por ejemplo, el Gapel O el Combo no me mola Esos PvP no me molan nada Los odio Esta no es su base, ¿no? Los ALV Me tiro, me tiro de una Me tiro de una Metido de Juanjo Hostia, espérate ¡Oh! ¡No me ha dado tiempo! Bueno, rellena alguno Aquí se meterá su faction Ahora se tirarán ¿Verdad que se tirarán? ¡Eso es! Que se tiran Tremendos maricas Dime que salga la perla ¡No! Ha caído la perla igual Me cago en todo Si salgo de esta Vivo Ojito, eh Ojito Y ahora se tiran los tres Pero, tío Esa perla buena Esa perla buena Esa perla buena Esta perla buena Venga, hasta luego A ver si salen A ver si salen Que les vuelvo a tirar No, amigo No, amigo No, amigo No, amigo No, amigo En serio No voy a droper a nadie Este, este, este Está parigueando Ojito Cuidado con la vida Hay que tener siempre controlada la vida Ya tú, Chave El blardero criminal Hostia Me he echado perla Me cago en todo Estoy así que no me lo esperaba ¡No, tío! Estoy así que no me lo esperaba A ver si me sacan Quiero matar a uno O sea, me la voy a trajardear a muerte ¡Hostia! Ahí viene otro Este nuevo Ah, también viene Venga Hasta luego Ya no quiero morir Ya me da pereza morir No quiero morir ya ¡Hala! Buenas noches Tanto pegarme a mí, hombre Tanto pegarme Pues nada ¡Hala! Y está aquí Iker Sí, Iker Pues lo siento Pero no quiero No quiero PVP-ar ya Hostia, que si me caigo Con la tontería Pues nada, chicos Básicamente eso Es lo que os he dicho De la pandemia de 144 Hz Y un poco La resolución y eso Que influye bastante Así que nada Espero que os haya gustado mucho El vídeo Ya habéis aprendido Y ya sabéis Si tenéis la oportunidad Estáis dudando Pillar una panta de 144 Hz Es un sí En mayúsculas Es decir, así Sí Y pues nada Un saludito Y nos vemos En otro vídeo Hasta la próxima